El Okonomiyaki es uno de los platos de street food japonesa más famosos, y es básicamente una tortilla con los ingredientes que tú quieras, literalmente, porque su nombre quiere decir lo que te gusta, frito. Es sencillo de hacer, tiene un look muy impresionante y está para morirse de bueno. Primero, un dasi, que es un caldo japonés. Medio litro de agua, añadimos 10 gramos de alga kombu, lo calentamos, y cuando humee, la sacamos. Lo llevamos a ebullición, añadimos 7 gramos de katsubushi, que es bonito deshidratado, y lo dejamos que infusione 10 minutos. Un huevo, 45 gramos de harina de trigo, 5 de maicena, 125 mililitros de dasi, batimos, 125 gramos de repollo picado, y a partir de aquí, lo que quieras. Yo le puse un poco de benisoga, el jengibre encurtido rosa que ponen con el sushi que a nadie le gusta pero a mí me encanta, 10 gambas peladas y un poco de furikake. Mezclamos y se me olvidó echar al principio media cucharilla de levadura química, y una pizca generosa de sal. Sartén antiadherente sobre fuego medio alto, afeite de girasol, añadimos la mezcla y la cocinamos 5 minutos por ese lado. Yo le puse 4 lonchas de bacon encima. Cuando esté listo, plato encima, rezamos, le damos la vuelta, y 5 minutos por el otro lado. Solo queda cubrirlo con salsa tonkatsu, mayonesa kiupi, hacemos un dibujo, seguro que te queda mejor que a mí, y finalizamos con katsuobushi, que se moverá por el calor que sube.